Atención a la siguiente información. Hay una pregunta para hacernos, ¿no? Y es si tal vez estamos en las puertas de una guerra nuclear mundial. Porque la OTAN en las últimas horas ha alertado en cierta forma respecto de justamente sus armas nucleares en respuesta a los movimientos por parte de Rusia, pero también de China y de Corea del Norte. Por eso, analizan poner en alerta su arsenal nuclear con el fin de lanzar una advertencia a lo que denominan como sus enemigos. Así lo declaró el secretario general de la organización. Hablamos de Jens Stoltenberg. Él lo hizo en una entrevista con un diario británico. Según el jefe de la alianza, los miembros de la misma, liderada por Estados Unidos, iniciaron conversaciones entre ellos acerca de la participación y la preparación de los misiles. No entraré en detalles operativos sobre cuántas ojivas nucleares deberían estar operativas y cuáles deberían almacenarse. Pero necesitamos consultar sobre estas cuestiones, dijo. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Bueno, Stoltenberg insistió en que decidió compartir los planes de la OTAN porque la transparencia ayuda a comunicar el mensaje directo de que, por supuesto, somos una alianza nuclear, agregó. El objetivo de la OTAN es, por supuesto, un mundo sin armas nucleares, pero mientras existan las mismas, seguiremos siendo una alianza nuclear, porque un mundo en el que Rusia, China y Corea del Norte tienen esas armas y la OTAN no, es un mundo más peligroso. Esto dijo, en este contexto, justificó la iniciativa del grupo con la supuesta creciente amenaza por parte de Moscú y Beijing, calificando a ambos países de dos adversarios potenciales con energía nuclear. Por supuesto, esto tiene consecuencias, afirmó entonces el líder de la OTAN. ¡Gracias!